Bueno, ¿y cómo le hacemos para acceder a estos recursos? Nos lo platica Patricia López Guerra, ella es fundadora y directora ejecutiva del Centro de Recursos Internacionales por Organizaciones Civiles. Bienvenida. Muchísimas gracias, muchas gracias por el espacio. Claro que sí, miren, con mucho gusto les comentamos. Y, dame un segundo. Adelante. Compañera, la maestra Claudia Cervantes Jauregui también está con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Excelente, adelante vamos, claro que sí. Sí, miren ustedes, el CERI, el Centro de Recursos Internacionales, es en realidad una biblioteca, una biblioteca muy particular que busca acercarle a los interesados toda la información necesaria para que puedan financiar proyectos sociales, ya sea organizaciones de la sociedad civil, universidades, algunas instituciones de gobierno también califican y también tenemos el caso de individuos que como emprendedores sociales quieren de alguna manera lanzar alguna iniciativa pero no cuentan con financiamiento. Y lo que hace la institución es acercarles toda la información oficial para que puedan presentar sus proyectos a concurso a nivel internacional. ¿Qué tipo de proyectos son los que pueden entrar con estos recursos internacionales? ¿Qué se está apoyando? Bueno, en este caso el Centro de Recursos Internacionales está con asociaciones civiles, que apoyan precisamente a emprendedores mediante talleres para apoyarlos, cómo hacerlo, cómo dirigirte a ese donante en cualquier rubro. Hay rubros muy específicos y dependerá del donante el cual va a elegir. Esto supongo. A nivel internacional, diferentes países, a través de sus asociaciones, universidades pudiera ser, lanzan una convocatoria. ¿Cómo hago yo para acceder a esa convocatoria de acuerdo a lo que yo estoy creando? Puede ser ingeniería, puede ser medicina, puede ser algo que tenga que ver con la biología, no sé, desarrollo sustentable. Claro que sí. Miren ustedes, el esquema internacional de financiamiento de proyectos sociales es realmente muy amigable y muy transparente, muy ágil, diríamos también. Las instituciones donantes en los países más desarrollados crean bases de datos o directorios electrónicos donde anuncian cuáles son las áreas de interés que financian, qué tipo de apoyo otorgan, si es en dinero o si es en especie, y cuáles son las áreas específicas que financian. Hay donantes que financian proyectos de salud, de educación, de vivienda, de derechos humanos, etc. Y todo eso lo publican en estos grandes directorios digitales. Evidentemente hay instituciones que producen estos directorios en Canadá, Estados Unidos, etc. Y evidentemente cobran ellos por el acceso a las bases de datos. Lo que hace el CERI para evitar que los mexicanos tengan que cubrir estas cuotas que suelen ser muy altas y en monedas extranjeras, lo que hace el CERI es crear bibliotecas en cada estado de la república para que cualquier persona pueda acudir gratuitamente a la consulta de estos directorios para identificar donantes aptos para cada tipo de proyecto. A la fecha tenemos 38 bibliotecas en todo el país que fueron creadas y son mantenidas por el CERI y las tenemos ubicadas dentro de principalmente universidades o asociaciones. Oye Mayra, ¿te acuerdas que el día de ayer el profesor... Sí, la limitante del inglés para llenar solicitudes se les complica. Muchos dicen, a ver, no le entiendo, mejor no. A eso también van a ayudar ustedes. Así es. Así es. Nosotros estamos queriendo apoyar, por supuesto, aquí en Jalisco, para empezar, digo, está a nivel nacional y hay el apoyo por medio del Centro de Recursos Internacionales Compati, pero aquí en Jalisco nosotros también estamos buscando esas bibliotecas para poder apoyar a todas las asociaciones civiles. Para nosotros es muy importante generar una mejor calidad de vida para todo el ciudadano, para los estudiantes más oportunidades, oportunidades para que salgan adelante y hay miles de rubros. Si ustedes ingresan a la biblioteca, se pierden. Esa es la razón por la que nos apoya el CERI para ir dirigiendo a estas personas hacia dónde ir. Cómo hacerlo, ser el acompañamiento de ellos hasta que obtengan estos donativos. ¿De dónde ustedes reciben recursos para poder soportar esos programas? De las cuotas que cubre la gente en la participación de los talleres. Debo decir que es un esquema, además de solidario, porque son cuotas de recuperación accesibles para cualquier persona o asociación que está buscando financiamiento y aún tratándose de un esquema tan solidario, con cuotas tan bajas, evidentemente se cuida la calidad y los contenidos y los instructores. ¿Dónde los podemos contactar? Los talleres siempre se anuncian, y todos los eventos, porque hay diplomados, hay talleres, hay seminarios, siempre se anuncian en el sitio web www.recursosinternacionales.org y cualquier persona puede ingresar e identificar cuál es el tipo de curso necesario y registrarse online.